Lucha de gigantes Convierte el aire en gas natural Un duelo salvaje acierte Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieres ocultar Que has pasado sin tropezar Monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías Para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Deja de engañar No quieras ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? Monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin miedo 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 Deja que pasemos sin miedo